Arriba los enamorados Con la mano arriba, con la mano arriba Mi chiquitita Y otro no vienes en mi corazón La antartía sea lindo, el cielo está gris Las noches parecen sin ti Callado en la playa, que yo de ti necesito a ver Ya no es la pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, que sigo en tu nombre otra vez Porque te extraño, yo estoy viendo bien Y cuando soñamos juntos, por querer por siempre Me duele, yo estoy viendo bien Y cuando las olas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti es, si te la lluvia Mi señora, tome todo loco Noviembre sin ti es, pedirme la luz Que brille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Chiquitita Amor Amor Quisiera decirte que quiero volver Noviembre sin ti es, si te la lluvia Noviembre sin ti es, si te la lluvia Noviembre sin ti es, si te la lluvia Noviembre sin ti es, pedirme la luz Quisiera decirte que quiero volver Noviembre sin ti es, si te la lluvia 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 Que vamos a las chicas solteras 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 es verdad Eso me llega Venimos a los solteros, venimos a los solteros Venimos a los hombres pijones Eso me llega ¡Master, master, master! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si la quiere, la me quien, y me quien, y si le quiero no te quiera ¡Gracias! Voy a buscarme y me borras, que no me ande arregallando, que no me venga a colteras Cuando llegó media noche, no me quiere abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Voy a buscarme una morra, que no me anda regallando Que no me venga con frontera ¡Familia! No me quieras, si me quieras, no me quieras, ya la quedo, no me quieras Voy a buscarme una morra, que no me anda regallando Que no me venga con frontera Cuando llegó media noche, no me quiere abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Voy a buscarme una morra, que no me anda regallando Que no me venga con frontera Venimos los solteros, venimos los solteros Solteras Ok, seguimos grabando con nuestra música Para todas las personas que se encuentren Acompañándolos ahí en la clase de baile Para complacer algo bonito Saludos ahí para Marisol Castro Para el discurso Diego Castillo Para el próximo 6 de diciembre Que ya se nos va a sentir a ratas Hoy se comparen Música A ver si me duro solo, a ver si no A ver si me duro solo, a ver si no Música A ver si me duro solo, a ver si no A ver si me duro I przy ל� opportun niż A ver si me duro solo, a ver si no Y ahora estoy y me daba morina Y ya no quisiste ser mi perdición Y ahora entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces Me persigo en tus recuerdos Y por más, vienes como Ignacio Y entonces, es cuando quiso enseñarte Y el deseo se convierta en mi enemigo Oye, compadre ¿Qué pasó, compadre? A veces duermo solo y a veces solo Y a veces, siempre solo Siempre solo, compadre A veces, duermo solo y a veces no A veces, y tú te fuiste así en la cosa A veces, yo lo he visto A veces, que Mientras, que tú te fuiste, orgullosa Está creída A veces, duermo solo y a veces no Y ahora estoy y ahora estoy y me daba morina Y ahora estoy y me daba morina Si no quisiste ser mi perdición Yo lo entiendo solo porque estás bonita Pero a veces, a veces, a veces, me persigo en tus recuerdos Y por más, eres como Reina conmigo Y por más, eres como Reina conmigo Y a veces, a veces, a veces, me persigo en tus recuerdos Y por más, eres como Reina conmigo Entonces, pues cuando pienso extrañarte Y el deseo, se convierte en mi enemigo ¡Vende!